No es problema mío, ¿sabes qué pasa? Que a mí no se me puede colar nada, nada, ni una hoja que pase por... ¡Silencio! ¡Silencio allá afuera, que estoy aquí ocupado hablando por teléfono! ¡Silencio! ¿Sí? A usted, a usted, gracias, buen viaje. Sí, no, sí, yo soy el que mejor cuida aquí la frontera americana. ¡Oye, gracias a ti allá afuera ya! Sí, sí, te tengo que colgar porque en cualquier momento viene mi jefe. ¡Oficio! ¿Hasta cuándo va a seguir hablando por teléfono? ¿Por qué usted pregunta de eso de esa forma? Usted tiene problemas en los nervios, tómese un tiro. Es que todavía siguen pasando los inmigrantes, haciéndose pasar por cubanos. No me digas. No more Cuban immigrants, no. No more Cuban immigrants, no more. ¿Ok? Ok. Cuestionario, ¿dónde está? Cuestionario. Aquí está el cuestionario. Cuestionario cubano, hacerle todas las preguntas a todos los inmigrantes, ¿ok? Sí, ellos están ahí tranquilos. ¡Firme! 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 No more. No more. No more. No more de un cubano aquí otra vez. Primero, lo reviento la cabeza. God bless America. God bless America. God bless America. God bless America. El chino prieto que lo diga solo. ¿Qué? God bless America. God bless America. Usted no sabe inglés. ¿Quién es el primero que le toca hoy aquí? Soy yo. ¿Quién es el primero? ¿Usted? Yo soy cubano, vengo a pedir asilo político. God bless America. Espérate un momentico ahí porque a mí me parece que esa voz la conozco yo. Quítate los espejuelos. ¿Eh? Quítate los espejuelos. Efectivamente eres tú. Eres el hondureño que está tratando de entrar por aquí haciendo se pasar por aquí. No, 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 yo soy cubano y vengo a pedir asilo político. Mira, trajate mi inscripción de nacimiento. ¿Qué es esto? ¿Eso qué es? Mi inscripción de nacimiento. ¡No! Esto lo cago yo con tu inscripción de nacimiento porque tú no eres cubano ni la cabeza un guanajo. A ver, dime de qué parte de Honduras eres tú. No, yo no soy de Honduras, yo soy santiaguero, por eso hablo así. Soy cubano. Hágame favor y váyase por allá. Primero, primero le voy a hacer una pregunta. Bueno, gracias. Si usted no me la responde es que usted no es cubano. Yo te lo agradezco, no, güey. Tí para. Vamos a seguir al pie de la letra de este cuestionario. ¿Me podría usted decir quién escribió el bolero Lágrimas Negras de Cuba? Responda eso. Bueno, ya no, bueno, me la pongo en China. ¿Cómo que en China? Yo no sé quién escribió eso. Es un negro santiaguero. No, no fue un negro santiaguero. ¿Y quién fue? Yo no sé. Yo no te puedo hablar de eso. Yo te puedo hablar de los carachis. Te puedo hablar de esos catorce. Es eso. Te puedo hablar de Gloria Latina. No, señor. Cuando yo me muera, yo no quiero que me entierren. Quiero que me dame fuera. Eso. Eso no es un bolero. No era lo que yo le estaba preguntando. ¿Y qué es lo que está preguntando? Usted es un embustero. No, soy un embustero. Soy santiaguero. Soy cubano. Usted es de Honduras. Váyase para allá. ¿Cómo que hay Honduras? Váyase para allá. ¿Qué es lo que se ha tomado? Váyase para allá. ¿Cuál es la mulumba, mi consorte? Al iba. Al iba, que estoy pidiendo asilo político. Una pregunta. ¿De qué país es usted? ¿Pero no me ve la pista? ¿Soy Barcelo, cubano, Barcelo? Ah, Barcelo. Ni mea, ni hau. Ni mea, ni hau. No se vaya a tragar que este cuerpo de mariposita china es cubano. ¿No lo está viendo este? Este es sobrino de Bruce Lee. Este es chino. Calle en la boca usted, que el oficial aquí norteamericano soy yo. Siente, se lo mando para Honduras. Se ronca el mango y yo no soy hondureño. Soy cubano. Señor, le tengo que hacer una pregunta. Si responde bien este cuestionario, sabré que es cubano. Siéntese, por favor. ¿Sabe que, por alguna casualidad, quién escribió lágrimas negras en Cuba? Que responda. Sí, está bien. Lágrimas negras. Sí, está bien. Lo escribió Miguel Matamolo. Y decía, ¿Tú me quieres dejar? Yo no quiero morir. Contigo me voy, mi santa, aunque no quieras sufrir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pregúntale una cosa más difícil. Le cuéntale algo más difícil. A mí que yo soy un oficial norteamericano, siéntese o lo mando para Honduras. No, que el mango y los hondureños son cubanos. Le voy a hacer una última pregunta. ¿Puede usted decirme qué día celebran los comunistas cubanos el 28 de septiembre? ¿Qué celebran? Ahora sí vas a cagar pelo sin comer arroz. Dale, dale. El día de los CDL. Ajá. De Comité de Defensa Nacional de la Revolución. Correcto. Eso está aquí. Ese día, las familias entre ellas se chivatean. Se chivatean. Eso está aquí. Eso está correcto. Está muy correcto. Pero ven acá. Este se tragó el chinoete en una enciclopedia cubana. ¿Qué volá? Siéntese usted inmediatamente. Bienvenido a los Estados Unidos. Muchas gracias. Pase. Al combate con el vayamén. ¡Ya no me se va a tal himno! Cállese la boca. ¿Quién viene ahora? Nosotros. Pase para acá, por favor. ¿Qué volá, compañero? ¿Cómo están? Nosotros de tranca para llegar acá. Dígame una cosa. Camina mucho, camina mucho, venir de Cuba. Dígame una cosa, mi vieja. ¿De dónde son ustedes? De La Habana. De centro Habana. Somos nacidas y criadas en el solar de la California. ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué se está riendo? ¡No, güey! No te vaya a creer eso. ¿Cómo tú vas a creer eso? Mira. Estas son mis pies, el cuerpo matriusca que tiene esta. Esta está metida dentro de esta. Y dentro de esta hay una más chiquitica. Estas son rusas. ¡Cállese usted la boca, que aquí el oficial soy yo! ¡Cállese la cuesta de granjo que hay aquí! A ver, dígame usted lo que le iba a decir. Mire usted, compañero de Honduras. Si sigue hablando caca, galleta, grande y rompo dientes. ¿Qué pasa? Sí. Bueno, ya que son tan cubanasas. Ponla a bailar salsa. Dale. Le voy a poner a bailar salsa. ¿Saben ustedes bailar salsa? La salsa viene en la sangre. A ver. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Vamos, mami! ¡Dale! ¡Linda la niña! ¡Mirra, mirra, mirra! ¡Mirra, mirra, mirra! ¡Mirra! ¡Definitivamente! ¡Bravo, Másica! ¡Bravo! ¡Definitivamente! ¡Definitivamente! ¡Son cubanos! Mira cómo han aprendido los rusos estos de Tarará. Están aprendiendo los rusos estos. A esta fin y nada más que le falta saber ahora un estribillo de la canción de un médico de la salsa. ¡Vaya! ¡Eh! ¡Sí! ¡Pero lo sé! Porque aquí hay que estar arriba de la bora, arriba de la bora. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Definitivamente para mí son cubanos! ¡Pasen detenidos a los que están... ¡Ah! ¡Es pasiva! ¡Es pasiva! ¡Es pasiva! ¡Cállese la bora! ¡Son rusos! ¡Son rusos! ¡Son rusos! ¡Tenga cuidado por ahí, abuela! ¡Cuál soy yo! ¡Tenga cuidado por ahí, abuelita! ¡Cuál soy yo! ¡Son rusos! ¡Estoy diciendo que creo absolutamente en la palabra y son cubanos! ¡El único que no es cubano es usted, que es de Honduras! ¡Yo no soy de Honduras, coño! ¡Asilo político! ¡Para ese día! ¡Elliana, no mentiré! ¡Májense! ¡Májense! ¡Leya, justo por lo...!